Al margen de que hay otro problema que todavía nosotros no lo tenemos, es la falta de oxígeno. Nosotros todavía, nuestros ponedores, no nos ha faltado oxígeno, pero puede suceder. Porque lógicamente los requerimientos de un paciente de estas características, que está a 10 litros por minuto, es de segunda, perdón, se va a un tubo de oxígeno en un rato. Entonces eso también, al aumentar el requerimiento, y nosotros tener, digamos, tubo de oxígeno, no tenemos oxígeno líquido ni nada de lo que tienen las unidades de cuidado intensivo en internet. Entonces ese es otro problema que también, el riesgo que también se están teniendo de que suceda. A ver, explíquemelo un poquito más despacio. ¿Ustedes tienen en stock oxígeno? Sí, tenemos, pero como digo, el oxígeno que tenemos es acorde a un nivel de complejidad, de segundo nivel, o sea, el paciente que requiere oxígeno, no en alta cantidad, porque ese paciente ya tiene que estar en un lugar donde, si necesita otro tipo de terapia, o puede ser intubarse, es que la tenga ahí atrás de la puerta, ¿sí? Entonces nosotros con el paciente ese tenemos el stock acorde a eso, y todavía no nos hace falta. Lo que pasa es que, lógicamente, un paciente que requiere una concentración de oxígeno alta, o sea, que muchos litros de oxígeno por segundo, bueno, ese es el problema de que hace que la reserva de oxígeno se vaya mucho más rápido, y bueno, por ahí, por la capacidad de reposición, es finita. Claro, claro, claro. Qué terrible, qué terrible. Y tampoco se puede pedir demasiado para tener stock, porque hay otros lugares donde lo están necesitando realmente, nosotros es por las dudas. Exacto. No hay duda de que, bueno, como todo sucedió tan rápido, bueno, el stock de oxígeno, como de otro insumo, que se vio incrementado de manera exponencial en un tiempo corto, entonces, obviamente, empieza a haber falso. Así que, bueno, yo creo que ya nos hemos cansado, nos hemos agotado de, bueno, de comunicar a la comunidad de que se cuide, y, bueno, me parece que no, es como que los chicos dicen, a mí no me va a pasar. Bueno, la comunidad está así, a mí no me va a pasar. Yo, bueno, mucha gente me comentaba el sábado y domingo, muy lindo clima y no existía pandemia. En el parque de la ciudad, en la plaza, hay gente haciendo rondas, tomando mates, sin barbijo. Entonces, eso nos preocupa y nos desalienta, porque nosotros estamos cada día teniendo más trabajo. Por suerte, la vacuna para la comunidad es una gran posibilidad de desafar, pero para nosotros significa, con el mismo personal, tener que abrir otro frente, que es el vacunatorio. Y, lógicamente, nosotros hubiéramos el vacunatorio, pero la unidad de COVID tranquila, con uno o dos pacientes, sería más llevadero. Ahora, con esta demanda creciente, bueno, realmente, eso, como tenemos siempre la misma gente, significa mayor sobrecarga. Y, bueno, como decía un colega, cuando hay un evento, una gran catástrofe, un terremoto, un tsunami, una explosión, está a la vista de todos, ¿sí? Todo el mundo ve que, bueno, están trabajando. Acá hay puertas adentro. Todo esto que se ve afuera, en una situación así, se ve adentro. Adentro del hospital y adentro de las casas de los colegas, ¿sí? Porque seguimos trabajando a destajo, en nuestro domicilio, fin de semana, primero de mayo, no teníamos prácticamente días en que, podemos decir, bueno, nos relajamos. Y, bueno, cuando nos pudimos relajar un poco, duró poco. Fue, precisamente, los meses de marzo, abril, y después empezó de nuevo. O sea, prácticamente a mitad de abril empezaron a aumentar exponencialmente los casos, y empezamos a preocuparnos porque debíamos venir esta situación. Sí, sí. Bueno, quedan cinco camas. Hay cinco ocupadas y quedan cinco dentro del módulo COVID. Cuando se terminen esas cinco camas, si hay pacientes que requieran una situación a Santa Fe o a Rosario, es casi imposible conseguir camas. Es así de claro. Sí, o sea, hay déficit en las camas de cuidado intensivo, ¿sí? Más vale que nosotros tenemos un paciente que es para una sala de cirugía, porque no es COVID, y bueno, tampoco en la sala de cirugía del Uyeng está llena de COVID. O sea, tienen pacientes con COVID, por lo tanto, no tienen disponibilidad de cama para un paciente no COVID, porque están justamente refleto de pacientes con COVID que requieren internación en una sala común. No, nosotros, estas salas comunes, las salas comunes que tenemos de COVID, más o menos, en el movimiento, es decir, en la rotación de que el paciente o se iba de alta o iba a una mayor complejidad, más o menos, era algo así como que estaba estabilizado y era viable. Ahora, ¿qué va a pasar de acá en más? Es una incógnita que nos preocupa mucho.